Una articulación entre la Alcaldía de Barranquilla, Fundación AAA y el Programa Diseño Gráfico trae un aporte desde la comunicación visual a aportar a un proyecto de ciudad, a retomar y a rehabilitar un espacio que estaba completamente abandonado, dedicado a la basura, a muchos residuos. Y pues partimos de esta propuesta, el concepto es biodiversidad. Realmente un aporte muy, muy valioso es que es un proyecto que no solamente parte de los aspectos comunicativos, sino a los proyectos constructivos de ciudad. Este es nuestro primer proyecto, la idea es desarrollar junto con la Fundación AAA y junto a la Alcaldía de Barranquilla, desarrollar aproximadamente 18 murales, todos ubicados en zonas de rehabilitación. Somos una mesa interdisciplinaria desde la dependencia de la Alcaldía en cabeza del alcalde Jaime Pumarejo y con diferentes empresas y entidades como la Universidad Autónoma del Caribe, que nos ofrece y nos brindó a través de su área de diseño todo lo que fue la estructura del mural que hoy estamos pintando. Creo que estos espacios que se están brindando aportan mucho para que el estudiante, a través de estos murales, puedan evidenciar lo aprendido. En todos los procesos de aprendizaje del aula, plasmar, lograr que se vuelvan más sensibles, más humanos, ya que interactúan con la comunidad directamente. Entonces me parece que es una oportunidad valiosa, única, donde tanto los estudiantes como nosotros nos retroalimentamos y aprendemos un poco más. Gracias. 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 Gracias.